En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 29 de septiembre de 1846 se tituló de abogado Federico Errazuriz. El hombre que presidió el país entre 1871 a 1876, Federico Errazuriz Añartu, se tituló de abogado en la Universidad de Chile el 29 de septiembre de 1846 a la edad de 21 años, siendo nombrado miembro de la Facultad de Leyes al año siguiente y de la Facultad de Teología en 1848. Errazuriz nació en Santiago el 25 de abril de 1825 y realizó sus primeros estudios en el Colegio del Presbítero Juan de Dios Romo. A los 14 años de edad ingresó al Seminario de Santiago, donde sobresalió en las clases de teología, recibiendo órdenes menores en una temprana vocación sacerdotal. Luego siguió sus estudios en el Instituto Nacional, terminándose educación superior en la Universidad de Chile. Se inició en la vida pública en 1849 como uno de los fundadores de el Club de la República, influenciado por los cambios políticos de Europa que fueron modificando su pensamiento, el cual ya había sido preparado por su maestro escolar José Victorino Lastarria Santander. Ese mismo año fue miembro del municipio de Santiago y diputado por Caupolicán en la provincia de Colchagua, entre los años 1849 a 1852 y por Molina de 1855 a 1858. Luego, al fundarse la Sociedad de la Igualdad el 14 de abril de 1850, Errazuriz, como otros jóvenes liberales del Club de la Reforma, se unió a los fundadores de esta nueva sociedad, Santiago Arcos Arlegui y Francisco Bilbao Barquín, en un esfuerzo de mayor unión opositora al candidato presidencial Manuel Montt-Torres. Errazuriz llegó a asumir el poder del país a la edad de 46 años, apoyado por la fusión liberal conservadora. Errazuriz demostró como presidente las mismas cualidades, aptitudes y actividades que lo habían distinguido ya como hombre público. Era eminentemente realista y supo hacer suya las iniciativas políticas y administrativas de sus ministros, rodeándose de los mejores servidores públicos. Lo único que hacía cambiar de humor al mandatario era la reacción de la prensa a su labor. Durante su gobierno, se construyó el ferrocarril desde Curicó hasta Chían y desde allí hasta Talcahuano y Angol, mientras que el telégrafo se extendió hasta la República Argentina. Además, se construyó el malecón del puerto de Valparaíso y se terminaron los edificios del ex Congreso Nacional y el de la Quinta Normal para la Exposición Internacional de 1875. También, durante su periodo, se adquirieron para el país los blindados Cochrane y Blanco, los cuales colaboraron con el triunfo en la Guerra del Pacífico. Adicionalmente, dio una subvención a la compañía sudamericana de vapores. A fines del gobierno de Errazuriz Añarto, en 1876, el país atravesó por una profunda crisis económica, un déficit grande poseía el fisco, el comercio cerraba sus puertas y las fortunas manifestadas en costosos edificios o utilizadas en un lujo descuidado, eran el fiel testimonio de la fugaz opulencia. En esas circunstancias, el mandatario entregó el poder a su sucesor, Aníbal Pinto Garmendia, el 18 de septiembre de 1876, pero a los 10 meses, el exmandatario murió en la ciudad de Santiago, el 20 de julio de 1877, a la edad de 52 años. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.